Capi Love Intuitiva Busques tu signo, esos otros signos en ese tu canal para que puedas expandir esta lectura para ti. Muy bien, vamos a comenzar querido Leo, si eres nuevo al canal, suscríbete, forma parte de esta gran familia. Activa la campana de notificación para que seas el primero a recibir el mensaje, el video o la lectura, ¿verdad? Que te pertenezca. Recuerda, estas lecturas no tienen fecha específica independientemente de la fecha publicada, así que siempre utilizan mayor de tu intuición. Vamos a comenzar querido Leo, Arcángel Miguel, ¿cuál es la lectura inicial? Perdón, el mensaje inicial para Leo. Teniendo seguridad, have confidence. Seguridad en ti misma, seguridad en ti mismo. La oración para ti es el siguiente. Querido Arcángel Miguel, extiende tu mano, extiende la fuerza que necesito. Ayúdame a darme cuenta de mi sabiduría divina, de la fuerza, del amor, de la creatividad, de la abundancia, de la salud divina que tengo ya en mí. Permite que mi seguridad, que mi autoestima, que la seguridad de mí misma, en mí mismo, sea reflejada en mí y que yo pueda recibir la paz, la paz en todo momento. Así que el Arcángel Miguel te dice, ten fuerza, ten seguridad, confía en ti, confía en ti. ¿Qué otros mensajes tienes para el signo de Leo? Vamos a ver Leo, te siento callada, te siento callado. Serás, estarás receptiva, receptivo al mensaje en esos momentos. Te invito a que recibas lo que te pertenezca para el signo de Leo. Tienes la rueda de la fortuna. Aquí vienen cambios en tu vida. Hay un cambio de situación, cambio situacional. Aquí viene alguna oportunidad para que tú comiences algo nuevo. Para que estos atrasos en tu vida tengan solución. Viene aquí algún tipo de progreso de repente en tu vida. Viene un cambio positivo que se quiera acercar a tu vida. Esto puede incluir viaje, puede incluir algo nuevo material que estés recibiendo. Definitivamente alguna solución, pero aquí hay un punto determinante en el ciclo de esta situación en tu vida que va a comenzar a cambiar. Así que la decisión está en ti. Si tú quieres proactivamente cambiar el curso de tu realidad, lo puedes hacer. Independientemente van a surgir ciertos eventos en tu vida que te van a ayudar o forzarte para que hagas esos cambios que eventualmente van a ser positivos en tu vida, Leo. Interesante. Pasamos a las energías principales en esta situación. Te invito a que tengas tu situación en mente en esos momentos. Vamos a conectar colectivamente. ¿Cuáles son las energías para este mes? Para el signo de Leo Ángeles. Vamos a ver las energías más importantes para ti en este mes. Tú defines lo que es amor en tu vida. Veo aquí que alguien por ahí se está, te sientes cómoda, te sientes cómodo en tu situación, aunque así sea un poco incómodo. No veo ninguna acción así de repente. Estás como que reflexionando bastante en esta situación. Estás en un momento de reflexión, ¿verdad? Estás tratando de entender cómo puedo lograr esto, cómo puedo lograr victoria, cómo puedo ya llegar a una situación, a la conclusión de esta situación en mi vida. Porque te está trayendo mucha incertidumbre, te está trayendo estrés esta situación, ¿verdad? Y tú quieres victoria, tú quieres reconocimiento y tú quieres ya comenzar a salirte de algún tipo de inestabilidad. Necesitas cambio, quieres salir de este conflicto, aunque sea interno. Quieres poder ver que hay cambios positivos que entran de esta situación. Entonces veo aquí definitivamente la lucha. Has estado obteniendo, estás en esa indecisión, ¿verdad? Esa lucha, esos conflictos, obstáculos que han entrado en tu vida y que realmente te mantienen ahí. O sea, no te mueves a accionar, pero aún estás como que absorbiendo, haciendo, tratando de analizar en este mes. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo puedo tomar los pasos que necesito tomar para salir de este periodo negativo, verdad? De esas energías negativas, pero no quiero tomar una decisión así de repente muy rápido, pero sí sé que algo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, estás reflexionando y la energía de la arcana mayor del carro te está dando y te está indicando, te está dando las energías, proyectando esas energías de decisión. Solamente tú puedes reconocer lo que te da miedo. Solamente tú puedes reconocer si te quieres quedar en el estancamiento o si necesitas tomar ciertas acciones para que tú te puedas liberar de la perspectiva que tienes en que ocasiones te tiene esos pensamientos, se tienen y va y viene y va y viene esos pensamientos. Vamos a ver de qué se trata esto. Veo aquí que estás ofreciendo tu corazón, tus emociones a una situación, pero aquí hay una persona, ya sea en tu ambiente externo, que te está causando conflicto, verdad? Tú estás tratando de permanecer lo más alto en cuestión de moral que tú puedas, verdad? Esto no significa que no te esté trayendo incomodez, verdad? Sientes ese estrés, sientes como que si tienes que luchar en contra de la corriente. Así que veo aquí alguna energía de distanciamiento emocional hacia una situación que eventualmente vas a tener que darle cara. Una situación que eventualmente vas a tener que tomar acción. ¿Por qué? Porque esto te tiene la mente en preocupación constante hacia si tomo cierta decisión a comunicar lo que siento a esta situación, cuál será el impacto en mi vida, verdad? Entonces, tus guías quieren validar cómo te sientes primero, porque veo definitivamente que tienes esta situación que te está causando esta negatividad, te está causando este estrés, te está causando no poder dormir. Esa situación tiene arreglo, muy bien. Tus guías te dicen que tienes la habilidad para salir a flote. Tienes la habilidad, sí, pero las emociones que estás sintiendo en esos momentos, en ocasiones es mucho mayor. Y está abarcando tu lógica en esos momentos. ¿Qué sucede? Que la energía de la muerte se acerca para que tú puedas aprender de lo que está sucediendo en tu vida en esos momentos, muy bien. La energía de la muerte te dice, es hora de comenzar a aclarar esas energías, de comenzar a aclarar la situación, ¿verdad? Tú tienes una decisión, tú puedes simple y llanamente darle caso omiso o puedes confrontar la situación. Pero la energía de la muerte te está indicando que esta situación te va a traer cambios positivos en tu vida de acuerdo a cómo tú decidas manejarlo. Muy bien, porque esto tiene que ver muchísimo con un compromiso que tienes hacia una persona, hacia un grupo de personas. Y este cambio y esa estabilidad que se quiere presentar a ti va a surgir en base a, en primer lugar, cuando tú estés lista, cuando estés listo para confrontar la situación. Pero tiene que ver mucho con, estoy sintiendo aquí comunicación. Es como si, es como si te dijera, tú quieres hablar, pero te siento callada, te siento callado, ¿verdad? Sientes que si hablas y dices exactamente lo que sientes, pues puede haber más conflicto, ¿verdad? Entonces, te siento determinada en esos momentos, determinado a mantener tu posición en una versión, en una opinión, ¿verdad? Entonces, durante este mes vas a estar sintiendo esta necesidad de aclarar, de aclarar algo. Entonces, tus guías te dicen, ten la seguridad, confía en lo que quieres comunicar, porque evidentemente viene un cambio. Pero este cambio, si tú no lo haces proactivamente, la ley de la naturaleza, ley de vida, ley de ciclo de vida, te está indicando que te van a ayudar a ti a aclarar esta situación. ¿Qué más le quieres decir al signo de Leo? Leo, esto puede ser, esto puede estar afectando o puede ser relacionado a tu abundancia, a tu balance emocional, tu abundancia económica, tu trabajo, tu dinero, tu economía. Esto puede ser, 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 esto Esta situación con esta persona o esta situación. Una vez más, tú estás pasando por un momento de transformación interno para que tú puedas convertirte en esta mariposa. Confía en ti, confía en tu opinión, confía en tu propia dirección. Yo estoy sintiendo aquí que esta energía de poder comunicar tangiblemente, estás comunicando, aquí hay un deseo de comunicar tangiblemente lo que te sucedió, ¿verdad? ¿Alguna situación del pasado? Eso es como si fuese necesitas hablar con alguien. Es como darle la respuesta a alguien, darle la respuesta a hablar. Hablar, dicen tus guías. ¿Qué le quieres decir, Ángeles, en cuanto a la solución? ¿Cuál es el obstáculo primero? Muy bien. Bien, siento desviar esta lectura un poco y vamos a ver cuál es el obstáculo en este mes para ti. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Por qué Leo se siente callado? ¿Por qué siente silencio? Vamos a ver. Tus guías te dicen porque no quieres, ¿verdad? No quieres herirte, no quieres perder. No quieres manifestar algo que capaz te impacte a ti más, ¿verdad? ¿Qué más le quieres decir? Y sientes que necesitas buscar armonía y también necesitas balancear tus pensamientos, capaz tomándote un descanso, tomándote un viajecito, aclarar tu mente. Es importante que aclares tu mente o te puedas unir con la persona o personas que te apoyan en esos momentos. Pero te siento callada, te siento callado. Yo veo que aquí hay personas o una persona en particular o un grupo de personas que te quieran apoyar en esos momentos de transformación en tu vida. Pero también veo que aquí hay una situación de una persona en específica que te quiere hablar, una persona también en específica que quiere llegar a algún tipo de conclusión, armonía contigo. Pero veo que de repente no se van a ver cara a cara, o sea, que no van a tener la misma opinión. Sí, tendrán esa comunicación, pero van a tener un desacuerdo. Pero es importante que esta conversación se pueda hacer entre ambos. Y sí, hay un miedo de si hablo, si doy mi opinión hacia esta persona, siento que no voy a recibir la respuesta que yo siento que merezco en mi vida. Pero tus guías te dicen, todo va a estar bien, eventualmente tú recibirás la energía de restauración, la cual es muy importante para que tú puedas mirar a la situación con madurez, ¿verdad? Con madurez. Veo que eso tiene que ver muchísimo con una persona ya existente en tu vida. Así que yo siento que esa lectura te puede tocar a ti directamente, pero veo que eventualmente aquí hay algún tipo de competencia o algún tipo de defensa, ¿verdad? Pero tus guías se dicen que a medida de que puedas balancear tu situación, llegar a una conclusión, hay que confrontar la situación, Leo. Hay que confrontar la situación eventualmente. Si te vuelves demasiado a la defensiva, capaz no puedas ver la armonía que pueda surgir en esa situación. Entonces veo aquí definitivamente la posibilidad de unirte con una persona y así aclarar la situación. Armonía, armonía veo aquí. Y creo que es mejor. Lo que estoy sintiendo aquí es que tus guías te dicen, confía en tu intuición, confía en tu corazón, acepta esos miedos que son parte de ti, confronta la situación y tú verás como aún así no estando en 100% de acuerdo con esa situación o esta persona, tú vas a tener paz, tú vas a tener paz. Lo que tú necesitas para poder comenzar a través de la comunicación o a través del movimiento proactivo hacia recibir la conclusión de esa situación, vas a tener paz. ¿Qué te puedo decir, Leo? Bueno, cuéntame tú, o sea, abro los comentarios porque veo aquí definitivamente tu intención de poder solucionar este problema. La falta de movimiento no te permite hacerlo, permite que esas energías, permite que te sientas mejor, toma un momento para reflexionar. Pero así, sabes que en ocasiones, ten esa valentía, esa es la dirección, no importando la verdad, la conclusión de esa situación, acepta el outcome, acepta el final de esa situación para que puedas moverte hacia adelante, hacia otro ciclo, con cambios muy positivos que te esperan. Muy bien, así que que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre, mucha suerte y mucha visión. Recuerda, somos una voz, un mensaje, una visión. Leo, vamos, proyecta tu visión. Hasta luego. Bye.